Hola amigos, bienvenidos, esto es Collector's House Y esta vez les traemos variaciones de figuras de Mewtwo, son bastantes Si te gusta Mewtwo, quédate a ver este video y dale like Bueno, vamos a empezar con esta figura de Mewtwo Es una Tommy, tamaño normal, de las figuras normales Y bueno, esta figura no salió bien en sus colores normales Hasta mucho después hubo una reedición Pero esta es la primera primera, donde era todo blanco Y de hecho el tubito que tiene atrás, que le conecta la cabeza con la espalda No tiene ese hoyo, o sea no tiene esa... La separación del cuerpo La verdad esta figura es muy bonita, pero no tenía nada raro Era fácil de conseguir y era del set que venía de la primera película No tiene como que nada en especial, pero pues fue la primera figura de Mewtwo No es difícil de conseguir, por si la quieren busquenla Y pues la van a encontrar solo en este color Con algunas tonalidades de eslavado rosita En la cola y en el pecho nada más No, en el pecho no Tigo en la panza Ajá, en la panza y en la cola Y sus ojos pintados de negro Las letras de Tommy las tiene en la parte trasera Antes de llegar a la cola Y bueno ahora sigue este Mewtwo Este Mewtwo no es tan viejo tampoco Este Mewtwo es de una colección o de un set de TSG De cartas de Pokémon Que estuvieron vendiendo hace como unos 2 o 3 años aproximadamente Salió más o menos cuando salió la película de Genese con Mewtwo Venía con una carta super grande y un set así enorme de sobres Pero la verdad es que normalmente estas figuras de la línea Kayodo Vienen muy detalladas Son muy bonitas y la pintura es muy exacta Y este Mewtwo pues representa completamente Al de la película que estamos hablando Que era contra Genese Y bueno este tiene una base que vienen como rojitas Y traía otra base transparente que si tengo Pero no la puse aquí porque no se me hace importante Y pues viene más basado en la Mewtwo hembra O Mewtwo niña Femenina Ajá, la que salió en la película La que me revolucionó Se parece más su cara a ella, ¿no? De hecho este Mewtwo era un poco raro Porque tenía las manos extremadamente grandes Si lo ven en la figura tiene las manos muy muy grandes Las bolitas de sus dedos son muy grandes Pero la verdad es que es una figura muy bonita Y la pueden conseguir todavía Ya, está muy padre Tiene muchos muchos detalles Se las recomendamos mucho Y bueno este Mewtwo es un gashapon Está basado en el último Mewtwo en la película En la reedición de la primera película Pero que acaban de sacar en Netflix Por si no la han visto ya la pueden ir a ver En este caso esta armadura es completamente diferente Tiene muchísimos más picos y es completamente negra La primera era plateada Por si no la han visto les dejamos una imagen por aquí Pero la verdad es que el Mewtwo es completamente normal Es un Mewtwo normal con esta armadura gigantesca Que Giovanni le da para controlar sus poderes Pero pues tampoco es suficiente Ya tenemos un video de este Mewtwo Lo abrimos con un set de esa película Exactamente que salió Tommy Pero este me parece que es Bandai, ¿no? Así es No, el Bandai es el tuyo, este es el gashapon Es Tommy Arts Y bueno este igual que el anterior es Tommy Arts Pero es un poco más grande Ya igual se los enseñamos en este video de... De la película De la película Vayan a verlos Se los dejamos aquí en la... Aquí en la esquinita donde sale el cuadrito de información También hasta el final se los podemos poner Y bueno este igual está basado en el Mewtwo de la película Viene con la armadura igual Nada más que este si se desarma creo un poco Se le quitan los brazos y... O sea se desarma más el anterior Porque se le caen unas partes de la armadura Pero a este creo que se le quitan las patas Y viene con una base del mismo color de la piel de Mewtwo Y pues nada está súper padre Y este es como tamaño super size Combina perfecto con el Mewtwo super size Y bueno aquí tenemos el Mewtwo super size Que igual se me hace como que está basado en la película de Genesect En la Mewtwo pues femenino Porque tiene como rasgos así más finitos Como el pecho lo tiene diferente Que el Mewtwo primero que sacaron Y bueno este se le mueven las piernas No se le mueven los brazos Bueno uno creo que sí El que está... El derecho No ese no Ah no el que está más blago se le mueve Creo que ese sí Pero la cabeza no se le mueve Este es de la marca Takara Dummy Es de la línea de Monkolt Por si lo quieren todavía lo pueden buscar Es el tamaño super size Aunque ya es muy complicado de conseguir Porque ya no existen estos figuras Igual y el super size sí Pero es que acaban de sacar uno hyper size Que pues yo creo que ya va a ser el definitivo Yo creo que ya no lo van a cambiar en mucho tiempo Pero los legendarios siempre siguen saliendo Sí hay reedición y reedición Pero solamente ahorita de los hyper size Ajá en los hyper size sí Pero yo creo que este super size ya no va a salir Ahora tenemos este Mewtwo Que fue de la película de Detective Pikachu Este es de la marca de Burger King Lo daban como regalo cuando comprabas tu paquete No recuerdo cómo se llama Igualmente ya tenemos video de eso Vayan a checarlo Venía con una esferita que es como su poder Ajá según lo avienta Pero nunca pudimos jugar con él Bueno no supimos cómo ponérsela Pero este Mewtwo pues es un poquito más humanoide Ya lo dijimos, lo explicamos en ese video Parece canguro Parece canguro, está muy raro La verdad es que su forma es bastante extraña, amorfa Pero pues la verdad es una figura bonita Y es una de las pocas figuras que hay de este Mewtwo Además de la de Wicked's Good Toys No, no salió Wicked's No salió Wicked's Ah, no salió Wicked's Perdón, lo estoy confundiendo Pero por ahí también tenemos un set de Wicked's Good Toys De la película de Detective Pikachu para que lo chequen Y bueno aquí tenemos el Tommy Que salió para Estados Unidos Y bueno es una figura muy padre Muy grande Tiene articulación detrás de la Tiene dos puntos de articulación en la cola También tiene articulación en las rodillas En los codos, en los brazos, la cabeza En el pecho creo que también Un poco Y bueno está en la escala del Ash que salió Tommy igual Y pues está súper padre Me gustan mucho los colores Me gusta mucho su diseño Su cara está muy muy padre Todo, la verdad es que me encanta La figura la verdad es muy bonita Tiene un color púrpura un poquito más bonito que las demás Es un poquito más fuerte Y como grisácea Pero la verdad es que tiene bonitos ojos Tiene bonita facción en la cara Y es muy padre la figura Ahora tenemos una nueva figura de Mewtwo Esta es una de las más increíbles esperadas de todos los fans de Pokémon Es una scale world amigos Se la tenemos de sorpresa Vamos a abrirla aquí con ustedes Les enseñamos la caja Viene con Mewtwo al frente La marca Bandai en la esquina Viene con la colección Bueno con esta wave Que salió Que es de Charizard, Blastoise, Binazor, sus revoluciones Pikachu, Eevee Y Red Y Mew Y Mewtwo Y pues nada está súper padre Y pues vamos a abrirla en unos momentos Mientras les vamos a enseñar otra sorpresa Ahora también traemos la figura Wicked Cultivist de Mewtwo También es una figura súper padre Si no la han visto Tienen que correr ahorita Ya está en Walmart Y en este tipo de tiendas departamentales La pose en la que está este Mewtwo está muy bonita Y la vamos a abrir aquí con ustedes Porque se las trajimos solo a ustedes Si amigos la acabamos de comprar Ya está saliendo en todos los Walmart La verdad está súper precio Está más barato que en Liverpool Perdón Liverpool Pero si Las que son cajitas de Wicked Cultivist También están más baratas en Walmart Vayan a verlo Y pues tampoco es como que haya muchos Mewtwo Solo encontramos uno Pero había por ejemplo Todavía estaba Charizard, Ludicolo Greninja me parece que también hay Y bueno las cajitas de Wicked Cultivist Select Collection Y también hay de los iniciales con las Pokebolas Pero bueno Vamos a abrir este Mewtwo Y bueno amigos Aquí están las sorpresas del día de hoy Vamos a abrir estos dos paquetes súper geniales De Wicked Cultivist Y de Bandai Que es Skate World Skate World Esta es la cajita número 5 Por si quieren ir a conseguirla Y tienen miedo de que les salga Mewtwo Aunque aquí tienen la imagen Pero Pues bueno Hoy es día de Mewtwo Así que vamos a abrirlo No le hagan caso No hay margen de error Si piden a Mewtwo Les tienen que dar esta fincha cabo Y pues vamos a abrirlas Primero voy a abrir yo al Skate World La verdad es que es una figura muy bonita Como ya les mostramos en la caja Viene toda la colección Vienen todas las figuras aquí arriba Viene Red con todos los iniciales Viene Pikachu, Eevee y Mew también Por si los quieren Mew viene con Binazor Con Binazor con Ivysaur Eevee viene con Waterfall Y Pikachu viene con Charmeleon Ya abrenla Vamos a abrirla Vamos allá Y bueno miren Normalmente las figuras vienen así Vienen en bolsitas que tienes que abrir Por seguridad La verdad es que el color de la figura es bastante bonita Y la cola de Mewtwo también Vienen con un chicle siempre Normalmente Bandai Todas las figuras que saca Vienen con un chicle que sabe como a manzana Pero se les ve el sabor Casi todas las figuras amables tienen Menos las que son así de muchas piezas Como Plamos Se llaman Plamos Ajá Esas no traen Porque si no te tragas una Una pieza en lugar de la Una pieza de la figura en lugar de Y bueno se ve hermoso amigo Se ve super grande O sea Se ve como tipo el de El de Burger King o Max Donald Ajá No El de Burger King Ajá Wow Viene con una base transparente Miren Esta base se la ponen ahí en las piernillas Ahorita les voy a Lo voy a armar bien Espérense un momento Le voy a poner la cola para poderlo parar Wow Es una cola bastante bonita Me dieron ansias de reventar esas cosas No Hacia arriba Así Espérense Está muy fácil de armar amigos Pero luego están super duros Así que tengan cuidado Sí Porque son algo sensibles Y bueno ahí trae su base transparente Para que se pare Y como va esto Por eso digo que así no más va Y ya se paró Así no va Porque tiene los espacios en las piernas La base Pero está algo difícil O complicado de acomodar Porque aparte no está A la distancia Ajá Pero la verdad es que vean la figura Es completamente bonita La pintura es perfecta Los ojos son muy bonitos Todos los detalles que tienen En las orejas En sus manos En la cola Mírenlo La pintura es hermosa Los colores están super padres Y miren está de tamaño De Burger King Como les decíamos Wow Solo que no hay comparación ¿Verdad? Está super super padre La verdad se la recomendamos mucho Creo que no tiene movilidad ¿Verdad? No, no para nada Y la verdad es que la figura No es muy cara Es una de las figuras Más accesibles de todo el set Así que si la quieren conseguir De una vez Corran antes de que el dólar Se nos explote Corran, corran Y bueno vamos a abrir Ahora a Ay está hermoso la verdad Vamos a abrir ahora El Wicked Ya tengo muchas ganas De abrirlo amigos Porque Bueno yo si voy a romper La caja porque Ah Porque pues yo lo Pues porque no lo voy a Volver a guardar ahí Deja eso Ay bueno Miren Se le salió la etiqueta Aquí adentro trae Uno de estos Es lo malo con los Wicked Juntos Es que el Blister se despanzurra Bien horrible Si Estaría padre Que se volvieron a guardar Pero miren Aquí vienen Los de esta colección Quiero ese Munchlax Ya tengo a todos Amigos menos A Ludicolo Ni a Munchlax Ah no si tengo a Ludicolo Venía con el set De Jigglypuff Igual vayan a verlo Está por acá arriba Y No No tengo a Magikarp Ni a Sidok amigos Ni a Munchlax Si quieren regalármelo Ni a Munchlax Ni al Arbitar Ni a Cubone Ni a Pancham Pancham igual si estaba Pero Pero Ya no me alcanzó amigos Codo codo Bueno esperenme Dejen voy a sacarlo Ay ya lo saqué Y bueno venían con esto Está super padre Se lo pueden poner a sus cuadernos O así Yo porque ya no voy a la escuela amigos Pero si no así Se los pondría a mis cuadernos Viejo Que cuando te piden forrar Ay no manches Está inatarado Me costó mucho trabajo sacar su poder Pero está super genial ¿Qué sería? Como un sidekick Ajá Como una bola sombra ¿No? O como el que le avienta a mí En la película Para sacarlo disparado Es como el que usa en Smash Pero no me acuerdo cuál es Y bueno Este tiene movilidad En la cola Se le mueve Y se supone que tiene Su ataque de acción Como Así Con la cintura Vean esa cintura amigos Envidienla Y pues ya Está medio raro Cómo se para No sé cómo se pare Me imagino que debe de haber Una cuna No Ay sí Claro sobre su cola Como cangur No amigos No se para Está super raro Déjenle pongo la pelota Bueno no es una pelota A lo mejor Si haces contrapeso Con esa cosa Ya se para No se para Intentemos Ahí está Ah ya se para Está genial Y bueno Nada más es para que le pongan Esto Y tiene acción También ya mostramos Los demás de esta colección Como Charizard Genra Y Greninja Que todos tienen como acción Y súper O sea están súper padres Para los niños Que quieren Si tienen hijos Y quieren este tipo de figuras O si a ustedes Aún les gusta jugar Con este tipo de figuras Las Wicked Cool Toys De este tamaño De esta línea Son perfectas para ustedes Y bueno pues vamos a comparar tamaños Aquí está la Wicked Ay se le cae a su poder Y aquí está Ahí está la Scale Son más o menos Del mismo tamaño Pero las proporciones Obviamente cambian Este es más grande Y el estilo también Porque si ven El Wicked Cool Toys Tiene una cabeza Bastante redonda Y el Scale Tiene una cabeza Bastante cuadradita Y bueno aquí está Y bueno aquí está el Tommy grande Que es el más grande Que tenemos Después aquí estaría El ¿Cómo se llama? El de Burger King El Super Size De hecho estaría este Después No sé si se ve ahí en la cámara Bueno lo voy a poner aquí Este es más pequeñín El Super Size El Cayodo El otro Tommy Arts Y este espero que se vea Porque es medio blanco beige Bueno se ve beige en la cámara De hecho Pero es blanco Y bueno así están por tamaños La verdad me encantan Me encantan Me encanta Mewtwo Y mi favorito Si sería este La verdad no tengo el Hyper Size Pero se ve que va a ser mi favorito Pero a mí me encanta este El Tommy grande De Estados Unidos Me encanta También me encanta El Wicked Me gusta mucho su pose Me gusta su color Todo está muy bonito Y bueno también me encantó El Scale ¿Y a ti? Pues a mí el que más me gusta El que siempre me gustaba Es el Scale Bueno el que he visto más Ahorita es el Scale Los Wicked Gull Toys A mí la verdad No me agradan bastante A Daniel porque tienen Como ese tipo de acciones Y esas cosas Le llaman mucho la atención No no por eso Pero Pero me gusta la pose Se ve muy Como que está atacándose Está más como basada En el Mewtwo del Smash A mí la verdad No me agrada bastante El articulado De Estados Unidos También me agrada mucho Y el de las armaduras Obviamente Y el primero Porque pues fue el que todos Tuvimos en algún momento Y pues cuéntenos ustedes Cuál es el Mewtwo Que más les gusta Cuál es la figura Que más les gusta Recuerden darle like A este video Y compartirlo en sus redes sociales Con sus amigos Y bueno Les vamos a dejar Video de como están girando Estos dos En la base Para que los puedan ver De todos lados Y bueno Ya saben que Si les gusta Mewtwo Denle like a este video Compartan Suscríbanse Que nos ayudarían muchísimo Para que sigamos creciendo Les sigamos trayendo videos De comparaciones Sé que les están gustando muchísimo No he visto a otro youtuber Que lo haga Y este Y pues tenemos muchos Pokémon De los cuales hacer variaciones Así que ustedes no dejen De pedir videos para aquí Si amigos Tenemos figuras Una inmensidad Inmensidad Todavía me faltó uno Que tengo Que es Strap Que es más chiquito Pero no lo encontré amigos Luego que lo encuentre Se los traigo Y pídanos De que más quieren ver videos Nosotros se los vamos a hacer Si quieren ver este Variaciones de De cualquier Pokémon De Blastoise Porque nos falta Blastoise De hecho ya nos lo pidieron Y si lo vamos a hacer También vamos a hacer Por ahí nos mandaron Un mensaje Que querían ver La colección de Yoto También ya la vamos a empezar Nada más que apenas Vamos a los primeros 50 De canto Así que no desesperen Y bueno también vamos a abrir Unos Wicked Cool Toys Que acabamos de comprar Que son de la Select Collection Que vienen en la cajita Ya tenemos varios También Wicked Cool Toys Un poquito más grandes Que son como medianos Porque vienen como en escala Aunque este está muy pequeño Para su tamaño real Tenemos un set de Reamen Tenemos muchas cosas Que todavía hay que abrir Para ustedes Así que no se pierdan Estos videos No se pierdan las noticias Activen la campanita Para que les lleguen Las noticias De que hay nuevo video Y pues compártanlo Con todos sus amigos Por favor Y bueno los queremos mucho Nos vemos en otro video Bye Bye Chau Chau